Oye, pero a ver, ¿de quiénes son estos mensajes, pues? Escúchame, Yaritza, no te cierres, no te cierres, Yaritza, yo te amo, yo te amo, yo te amo a ti. Esos mensajes no significan nada. Es una loca que me escribe siempre, que anda ahí escribiéndome, respondiéndome lo que yo le pongo, ¿no? Pero tú también le estás respondiendo. No le respondo, Yaritza. ¿Quién te ha dicho que yo tengo familia? El tatuaje que tienes ahí, pues dice familia. Sí, pero esto es de familia de mis tíos, así, mi abuelita, mi cuñado, o sea. Yo te amo, de verdad, Yaritza, quiero que seas mi esposa. Y eso yo no se lo digo a nadie, palabra de policía. Ya, la plena, la plena, a ver, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto qué? Digo que ¿cuánto me quieres tú a mí? Mira, termina el colegio y nos casamos, ¿qué dices? A ver, pero oye, ¿y ese tatuaje que tienes ahí? ¿Cuál? Eitan. Ajá. ¿Es tu hijo, supongo, no? ¿Cómo va a ser mi hijo, Yaritza? ¿Cómo vas a decir eso? Es Eitan, es mi abuelito. Ya, Yaritza, a ver, ya de una, dame un beso. Vamos al UPC, ya no hay nadie ahorita. Sí, no hay nadie, ahí donde yo paso no pasa nadie. Vamos nomás, un ratito, ¿qué dices? ¿Yisú? ¿Cómo estás, boy? ¿Todo bien? Todo bien, soy aquí trabajando. No sé quién se parquea aquí, pero ya sabes. Aquí ando con Yaritza, mira, ¿te acuerdas, Yaritza? ¿Yaritza? Sí. ¿J1? Eh, J4. J4, ay, ay, J4. Sí, sí. ¿J4? Sí, sí, J4. ¿Qué es J4? Ah, J4 es el amor de mi vida, Héctor, es el amor de mi vida, Yaritza. Ahorita nos vamos a hacer un 2.26 en UPC. No. 2.26. A conversar, a conversar. Es verdad. Encima, Yaritza, todos saben de ti, tú desconfías de mí. Pero es que no sé. ¿Qué no sabes? Ah. Eh, no, es que es a la... Eh... No te muevas, no te muevas, no te muevas. ¿Quién es esa mamá? A ver. ¿Quién es esa mamá? Espera, espera, Yaritza, espera. ¿Qué? Mi amor, mi amor. ¿Qué? ¿Quién golpea? No le hablo, no le hablo. Yaritza, escúchame. Ella, es la moza de un body. ¿Cuál moza, pues? ¿Cuál moza? No, no, espera, Yaritza, escúchame, yo hoy soluciono esto. Yo soluciono. Ya, yo me bajo, yo me bajo. Yo no tengo nada que perder aquí, pues. Si yo estuviera nervioso, se notara. Ya, ya. Oye, pásame la billetera un ratito, ya. ¿Pero por aquí? No, no, es solo para algo. Pasa, pasa, pasa. ¿Pero por aquí? Espérate, Yaritza, mi amor, te amo. Espérame, ya regreso. Espera, espera, Débora. Espera, espera, espérate. Pero, no sé, pues, o sea. Mi amor, sí. ¿Lo tenés verdad? Sí, de verdad. Ya, siga, siga. Sí, siga, siga. Sí, siga, siga. Ya, ya, siga, siga. Ya, te voy a ver. Ya, te voy a ver. Ya, mi amor. Ya solucioné el problema. Es que es la moza de mi capital. Lo que tiene que ver con el coche de tu madre. Esto va a que tú me dices es falso. Mi amor, mi amor. Es falso, mi amor. Espérame aquí. Yo converso un rato con esta loca. Nomás que está rayada, está rayada. A ver, ya, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ay, mi amor. Sea lo que sea que te diga. No le creas, no le creas. Es una mentira. Es una mentira por nuestro amor. Es un problema de la relación. Es normal. Así que hay que solucionarlo nada más. Bájate, por favor. Yo les voy a decir la plena porque la respeto a las dos. No va a haber secretos. Y esta es la única mentira que les he dicho al día de hoy. La única mentira. Yo las amo a las dos. Me confundí. No me dejé llevar por la pasión, por el amor. Pero quiero que me disculpen. Ustedes dos van a ser el amor de mi vida. ¿Por qué no me entienden? Yo solo soy una víctima de la situación. No me sentí y querí. Prometo que es la única mentira que les he dicho al día de hoy. La única. No sé. Ya voy a cobrar el décimo. No sé, la verdad no. El décimo y el décimo tercero. No sé. No vas a mentir más. Prometo que por Diosito, por mi madre, por la familia, por mi abuelito Eitan. No sean así. Yo las amo con todo mi corazón. No les voy a mentir. Les prometo que esta ha sido la única y la última mentira que les digo. Por Diosito Santo que jamás vuelvo a mentir. Pero perdonen. Te gusta. Diego. Un ratito ya, un ratito. Juliana, deja que te vayas a la casa. Ya te voy a dar para el pañal. Pero es que no soy Juliana. La moza de mi capitán. ¿Qué manda que me sigan? Las mozas de mi capitán son así. ¿Tú eres la moza de algún policía? Esposa de un policía. Ah. ¿Y de qué policía? Ese de ahí. ¿Cuál? No es lo que parece. No es lo que parece, chicas. No se preocupen. Ya. ¿Pero está diciendo que...? No, está loca. Está loca, la madre está loca. Es así que no me es ir. Es así, no es que le hace mal a Dieguito. Pero es que necesito ya para... Sí, sí, ya te voy a dar. Ya te dije que el décimo tercero. El décimo tercero. Oye, el décimo tercero no era para mí. Para ti, mi amor, obviamente. Y para mí no era el décimo. El décimo también. El décimo tercero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te dicen, mi amor? Imagínense los tres. Felices por siempre. ¿Sí o no? Qué lindo, qué lindo. ¿Y ella? Ay, cuatro, perdón. No, no, Débora, yo te amo. No te vayas, Débora. Eh, Juliana, Juliana, no es tu hijo. Dieguito. Dieguito, no. Mi amor. Sabía que tú ibas a quedar al final porque tú eres la más fuerte. Sí, pero ya me voy. Es que... No te vayas. Mi amor, no, no. Mi amor, no me dejes, mi amor. No, mi amor. No te vayas. No. ¿Por qué no puedo conseguir el amor? Me vuelvo a pasar. No se vayan, no me dejen solo. ¿Por qué será que siempre me pasa esto otra vez? El amor no es para mí. No. No. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, no sabía. Que no me acaba. Ay, no sabía.